hola chicos como estamos les saluda ninja pollo vamos a hacer algo vamos a correr 4k en un monitor full hd recuerden que si tú aprendiste algo en este vídeo o te gustó bueno te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos en este momento vamos a atacar un problema que la industria está atacando a todo el mundo de inclusive a mí me atacó tan fuerte que tuve que comprar un monitor 4k de 8 mil pesos que no necesito pero bueno yo no quiero que ustedes hagan ese gasto yo lo que ustedes quiero francamente es que dejen de ser pobres pero pobres de mente pobres de mente porque muchos han mal interpretado como quieran las palabras soy responsable de lo que yo digo no de lo que ustedes entienden porque podemos tener una probada del glorioso mundo del 4k sin tanto problema aunque el setup que vamos a utilizar ahorita bueno está para para considerarse pero yo creo que las pruebas pueden ayudarles a todos y cada uno de ustedes como les estoy diciendo tenemos aquí un monitor 4k nativo que no necesitaba yo y que lo compré para ustedes y este monitor que es de la marca game factor yo hubiera prefirió comprarme otros dos game factor para tener un trisete pero no verdad no en este caso el game factor es full hd cuatro monitores game factor caben en aquí básicamente es lo que hace el 4k y atrás tenemos una tarjeta de vídeos sogis gtx 1060 de 6 gigas pollo porque utiliza sogis porque nadie más me presta ninguna verdad msi verdad asus verdad gigabyte pero es un setup que no está tan fuera de la realidad salvo por el procesador que el procesador si es un 9900k que podemos decirles aquí a todos los queridos amd lovers que tenemos y que se enojan mucho todo lo que podemos hacer aquí o lo que hagamos en este vídeo ustedes lo van a poder replicar sin ningún problema que si les voy a decir van a ver una diferencia significativa en el procesador porque naturalmente ryzen es más lento que intel en cuanto a sus velocidades a los videojuegos les encanta tener mayor velocidad mayor gigahertz les encanta así que salvo que tú hayas logrado ver que lo que aviento ryzen bueno podrías ver un resultados más o menos similares pero espérate que el uso del procesador en md sea más elevado ok esa es una advertencia amigable no hay problema pero tarjetas de vídeo todo lo van a poder replicar esta premisa es algo que yo estaba hablando con mi amigo el chino de que estábamos creyendo más bien de que los recursos se iban a ir a la mierda realmente horrendo de que el procesador se iba a ver mal la tarjeta se iba a ver mal y dije por qué coño no lo probamos pues algo que está al alcance de las manos porque vamos a utilizar una técnica o una cosa que se llama el dsr o super resolución dinámica qué es esto vamos a poner la resolución 4k en un monitor full hd sin tanto problema ojo ojo no todos los monitores soportan dsr sobre todo monitores analógicos y monitores que estén conectados por hdmi porque hay veces que el ancho de banda podría no funcionar o de planos son muy viejos y no se podría lograr pero de todas maneras yo te pido a ti que lo intentes si tu pantalla queda negra no entres en pánico espérate 20 segundos y ningún problema se va a regresar a su a su setup original sale para que no entres en pánico hay muy pocas ocasiones en las que tu pantalla sobre todo si es muy vieja la podrías arruinar pero te estoy hablando de pantallas de 10 años o más no lo hagas con hardware viejo por favor entonces vamos a ver cómo se hace esto muy bien ya en tu escritorio lo que vas a hacer es le vas a clear le vas a crear le vas a dar clic en panel de control de nvidia ya saben amd ustedes busquen por favor su propio software no hay debe de haber ningún problema vamos a ver que en este caso vamos a darle clic en controlar la configuración 3d ok en controlar la configuración 3d vamos a darle clic en factores de dsr aquí vamos a activar vamos a activar todos que demonios que ves que no sale bien las cosas vamos a darle clic en aceptar y después en aplicar es muy importante que le den aplicar ok aplicar hace sus cosas las cosas de computación etcétera hay veces que nos dice que sí hay veces que nos dice que no pero el chiste es que se aplique acepten lo que salga va después vamos a darle clic en cambiar resolución hay veces que aquí nos permite editar esto por si no llega a salir ninguna resolución extra aquí hay ocasiones que no nos salen estas resoluciones tenemos que hacerlas entonces le vamos a dar clic aquí en personalizar vas a poner la resolución de 4k que 4k es 38 40 por 21 60 y lo vas a dejar a 60 hertz no le subas más de 60 hertz por favor puedes joder tu propio monitor entonces vamos a dejarlo así pero en este caso ya activamos para el monitor fue el hd que tuviéramos la resolución 4k aquí en este caso si me permite seleccionar a 644 que cosa que es muy raro pero te recomiendo que no lo hagas ok vamos a darle clic en aplicar va a hacer unas cosas unos ajustes y le vamos a tener que dar que si si ustedes se dan cuenta el texto se hizo microscópico para que esta sea la principal la full hd porque si no se me va a ir mal todo esto invierte en principal listo ya está en principal entonces ya aquí me van a salir todos mis juegos en esta pantalla quiero que pongan especial atención en los números de aquí ahorita está haciendo su ajuste battlefront porque es medio raro battlefront no sé por qué pero va a ser un ejemplo perfecto entonces para hacer esta cosa justa vamos a hacerlo lo más justo que se pueda porque es una 1060 es una 1060 si vienes de 6 gigas es una 1060 entonces vamos a ir a opciones y pero otra vez ese pinche pero vamos a darle clic en vídeo y ustedes podrán ver que efectivamente muchachos estamos en 4k y todo está en bajo todo 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 está en bajo ok entonces vamos a jugar vamos a darle rápido aquí en arcade lo mismo el mismo ejemplo de la otra vez vamos a agarrar un poco de lado oscuro ustedes podrán ver que dar mol se ve se ve bastante bien se ve sensual le aparte de que no tiene a pesar de que no tiene antiales maldita lengua que tengo se ve muy bien dar mol entonces estamos en 4k estamos en 4k muchachos quiero que pongan especial atención a los cuadros por segundo ok entonces si bien todo es bajo no se ve para absolutamente nada mal ok y que ayudan a seguir unos cuantos golpes etcétera etcétera donde están por aquí unos cuantas suertes para que digan ay no manches estás moviendo todo bien fuerte pollo y quién sabe que atención otra vez sigan atentos ahí a los cuadros por segundo ok y hagamos magia salgamos y ahora vamos a cambiar a este monitor para que sea déjenme salgo y lo convertimos en el primario ok vamos a configuración de pantalla este monitor lo convertimos en el primario y ahora ejecutamos de nueva cuenta star wars battlefront ok nada más déjenme verificar que no se me haya ido la resolución está muy bien porque imagínense hay veces que el dcr afecta a los dos monitores entonces este vendría siendo un 8k y en ya no choca pues como que ya no verdad entonces vamos a ver acá le di cancelar dime que le di cancelar no no ay por qué abribar el fin pinches dedos todos gordos no la no le atina nada maldita sea ya estamos en el monitor 4k está haciendo su desorden battlefront porque les digo que es muy difícil convencerlo vale es medio raro battlefront va a estar parpadeando un ratón no nos debe de preocupar ya estamos aquí cuando pasamos esta pantalla ya estamos adentro entonces vamos a volver a hacer lo mismo obviamente las opciones son exactamente las mismas sale bajo y a 4k ok nos vamos a darle aquí y jugar campana no campaña no es arcade batalla lado oscuro vamos a ir con dar amor porque damos las es buenísimo me gusta se ve sensual es rojo con negro una de mis combinaciones favoritas de colores y veámoslo ok entonces aunque dicen esos cuadros por segundo muchachos mmm está interesante tío pollo si o no está interesante o no no sé por qué demonios nunca les puedo pegar con esta con el sable no ok bueno como están ustedes observando realmente realmente el desempeño muchachos tanto en 4k simulado como en 4k real pues realmente realmente no hay mucha diferencia así que hasta ahí esa demostración vamos a dejarla nosotros ya hicimos unas mediciones con otros juegos y ustedes noten por favor el uso del procesador y el uso de la gpu la gpu siempre va a estar al 100% por más porque es obvio muchachos recuerden 1060 la estamos utilizando para tener todo en ultra en full hd pero nos permite estar rozando el 2k realmente esta tarjeta vean lo que nos dio aunque sea todo bajito pero vean lo que nos dio 1070 1070 ti podría ser más útil para este escenario no tengo una 1070 ti ni una 1070 verdad préstenla pero el resultado podría ser mejor de inclusive o con gráficos posiblemente ya en medio y ustedes podrán observar que no hubo mucha diferencia ya cuando vemos el performance en los juegos realmente diferencia es negligible me hubiera gustado poder hacer más pruebas pero pues bueno vamos a dejarlo de tarea para ustedes para que ustedes se den a la tarea de intentarlo y de verlo y en una resolución simulada a 4k en este caso si hay unas cuestiones interesantes que yo pude percibir si bien el 4k por su resolución natural necesita o no necesita anti alias o tanto anti alias como en full hd al momento de que lo corremos en el monitor que está simulado el 4k si se ve mucho yagging mucho rastro de falta de anti alias si se nota si se percibe es menos molesto en 4k natural que en 4k simulado eso sería tal vez el único aspecto negativo de este experimento pero sigue siendo válido todo esto porque ustedes observen la verdad es que estuvo increíble esto que lo vosotros lo podremos ver y de que ustedes les ayude a entender mi obsesión por estar diciendo estas cosas el hardware que tenemos el hardware al que ya tenemos acceso aunque no sea la serie rtx el hardware es súper capaz que es lo único que limita el hardware lo que tenemos en la cabeza sale en cuanto a la cuestión de la ram pues ustedes sabrán que la ram vean vean o sea la ram no les voy a mentir la ram necesitan todos al menos 16 gigas de ram para poder hacer esto yo tengo 32 ahorita pero con 16 no deberían de tener ningún problema porque yo estoy seguro que algún guerrero del teclado ya me está ahí reclamando eso pero sí chicos vamos a quitar esa pobreza mental por favor prueben esas resoluciones vean cómo se ve pongan a prueba sus máquinas de todo lo que ustedes han estado comprando obviamente este resultado no va a ser igual con gtx 10 60 de 3 gigas y mucho menos con 10 50 ti o 10 50 sale entonces este vamos a considerar que los que tengamos 10 60 para arriba podemos intentar hacer estos experimentos pero imagínense si con 10 60 ya puede estar tocando 4k o sea no te limites de tu mente libérate de esa pobreza mental vale por favor es lo único que te pido compréndeme y el por qué te digo las cosas esto es lo que no está permitiendo que aprovechemos realmente esto espero que este vídeo les haya gustado les haya servido les haya instruido ya saben síganos en nuestras redes sociales de facebook twitter instagram twitch lo que ustedes tengan quieran y vean sigan a la gabacha que la mujer se se la rifa como decimos aquí en méxico jugando y matando gente que raro es esa habilidad que tiene mi mujer pero bueno entonces este se despide ustedes de mi apoyo nos vemos ahora que sí bye bye